¿Señora, la han atendido en el día de hoy? Yo llegué hasta las 6 de la mañana y fui a la emergencia y me han dado muchas cosas. Me dicen que no, que están inmuebles. ¿Y qué tiene su niño? Tiene ya casi 2 meses. Hoy acudí para acá, entonces cuando llegó aquí, que están inmuebles. No sabíamos que estaban inmuebles. Claro, sabemos que estaban inmuebles. Pero siempre puedes ir a alguien mejor que pueda tener en consenso. ¿Entonces las emergencias no están trabajando? No. No, la emergencia no da nada. Es el mejor. Entonces, cuando me mando un papá, estamos esperando el botón. ¿Y qué tiempo usted tiene esperando? Desde las 7 de la mañana. Llegamos 10 a las 6 de la mañana. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? La Banda Medrano. Ok, gracias.